El inspector de tránsito de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Owen Max Barra Ramos, fue detenido por efectivos de la Policía Anticorrupción cuando cobraba una coima de cien soles a un transportista. El hecho se produjo cuando se realizaba un operativo de licencias de conducir en la Avenida de la Cultura, en el distrito de José Luis Gustamante Rivero, al momento que Barra Ramos solicitaba la coima al conductor de la Custer de la empresa Canarios, que cubre la ruta entre Socavalla y Cerro Colorado. La mala acción del funcionario municipal fue grabada por agentes de la Policía Anticorrupción en presencia del representante del Ministerio Público. Al momento de ser intervenido y solicitarle el billete que recibió del conductor de la Custer y que fue fotocopiado con anterioridad, este sujeto se comió los cien soles. El trabajador municipal fue conducido al local de la Policía Anticorrupción y puesto a disposición de la Fiscalía. Asimismo, en su audiencia de prisión preventiva realizada en el cuarto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el magistrado aceptó el pedido de nueve meses de prisión preventiva en contra de Owen Max Barra Ramos por el delito de cohecho pasivo propio, por cobrar cien soles para evitar que una unidad de transporte público sea internada en el depósito municipal.